Muy bien, vamos a dar la bienvenida a nuestro amiguito de las nubes. Empezando en alguna nueva semana. ¿Qué novedades tendrá Adrián? Hola, Adrián. Buenas noches y buen inicio de semana a todos. Estoy muy feliz de seguir trabajando junto a ustedes. Las noticias acerca de los avances tecnológicos están muy calientes. Hoy hablaremos sobre un nuevo medio de transporte y ahora automatizado. ¿Saben de qué hablo? Ya hay taxis que son automatizados sin conductor. Hay automóviles también, como por ejemplo el Tesla, que ya no necesitas ni siquiera conducirlo. ¿Será alguna nave aérea? A ver, cuéntanos. Elon Musk ha desvelado recientemente el CiberCab, el nuevo robotaxi sin conductor de Tesla que promete revolucionar el sector del transporte. Este innovador vehículo, diseñado para ofrecer un servicio de movilidad totalmente autónomo, combina tecnología de punta con un enfoque sostenible. El robotaxi utiliza un sistema avanzado de inteligencia artificial y sensores para navegar de manera segura en entornos urbanos, minimizando los riesgos de accidentes. Musk destacó que este modelo no solo transformará la experiencia del usuario, sino que también contribuirá a la reducción de la congestión y la contaminación en las ciudades. Con la posibilidad de operar en una red de transporte compartido, el CiberCab está diseñado para ser accesible y eficiente, permitiendo a los usuarios solicitarlo a través de una aplicación móvil. La compañía espera iniciar pruebas en diversas ciudades, con la meta de lanzar el servicio de manera comercial en un futuro cercano. Este hito marca un paso significativo hacia un futuro en el que el transporte autónomo sea una realidad cotidiana. La industria automotriz observa con atención este avance que podría cambiar para siempre la forma en que nos desplazamos. ¿Utilizarían este medio de transporte en un futuro? Todavía desconfía. Yo le puedo preguntar lo siguiente, ¿nunca fallará el internet, la parte digital? Es un riesgo todavía, ¿no? Pero de que ya funciona, por ejemplo, el Tesla, que tú pones automático y que te despreocupas y que tiene los sensores y que tiene la visibilidad. Hace algo, satelitalmente, digitalmente, pero bueno, sigue siendo un tema para discutir. Gracias, Adrián. Hasta mañana. Buenas noches.